La presentación de este acuerdo por nivel, nivel inicial, nivel primer y nivel secundario, cosas que otros años se nos reclamaba porque era bastante engorroso encontrar dentro de un único listado cada artículo que necesitaban los padres para sus hijos, para el ciclo escolar. Así que este año, llegando a las indicaciones del Ministerio de Educación, con quien hemos trabajado durante todo el año pasado en esto, hemos acordado hacer este tipo de presentación que creemos que es mucho mejor, mucho más práctica y que le va a servir más al consumidor y también obviamente al comerciante. También esto se va a dar, incluso nuevamente, por diferentes medios y contornos en este caso, ¿cuándo alcanza obviamente el acuerdo a la cantidad de comercio? La cantidad de comercio que han participado son 8, los comercios principales, incluso dentro de esos 8, 2 hipermercados nacionales que están en nuestro medio. El acuerdo es hasta el 22 de marzo, por lo menos, en el caso de los hipermercados se va a mantener hasta el 1 de abril por el acuerdo de precios que ha habido con Nación durante la semana pasada con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Y estamos muy contentos realmente porque entendemos que es un acuerdo bastante, creo, accesible. Hemos hecho ponderación de cada uno de los items para saber qué índice de incremento había con respecto al del año pasado y no estamos, estamos en el orden del 15, del 18%, o sea que para cada nivel creo que en ese sentido hemos acertado con el sistema elegido y esperemos que le pueda servir tanto a los consumidores como a los comerciales. Estamos trabajando en el interior, lo que pasa es que hemos tenido poco tiempo de trabajo en el interior. Acá también en la capital, pero nosotros hemos guardado una guardia mínima durante el mes de enero que trabajó en el reglamento de precios para poder llegar bien a esta fecha. Y estamos esperando a ver si en el interior, por lo menos en las principales cabeceras, Chamical y Cherecito, que siempre nos acompañan también con el tema de acuerdos navideños y de Semana Santa, logramos hacer también algún acuerdo escolar. ¿Cuántos comercios suscriben los acuerdos? Ocho. Ocho comercios suscriben los acuerdos y la información que sale en realidad no es el precio en todos los comercios, sino dónde se encuentra el artículo más barato y en qué comercio está. ¿Hay que saber canales o paquete? Son tres ciclos en total que estamos difundiendo. El ciclo inicial, el ciclo primero y el ciclo secundario. Es decir, cada ciclo comprende aproximadamente entre 25 y 30 artículos escolares. No, en general hemos hecho una ponderación, más o menos rondan entre los 120 y los 150 pesos esos 30 artículos. Gracias.